hola hoy os traigo un postre facilísimo estoy haciendo de primero una crema una crema de puerros con pera y almendra la tenéis en el canal y es que me gusta tanto que la tengo que hacer varias veces entonces el postre que va a ser bueno pues el postre galletas maría de estas normales con el rodillo con el picador con lo que tengáis vamos fresas de palos no podría ser de otro lado son buenísimas están ahora en su época dulces dulces entonces quiero consistir el postre bueno pues en hacer esto ya veis galletita ahora cucharada de yogur de fresa ahora fresa a trocitos no lleva ni azúcar porque el yogur es me parece que es 00 también bueno si no tampoco tiene tanto azúcar entonces pongo un poquito más de fresa y ahora en lugar de yogur de fresa ahora le voy a añadir un poquito de yogur griego porque va a ser un contraste de sabor que le va muy bien pongo como dos cucharaditas bueno dos y media vale voy a acabar este y ahora lo que voy a hacer es poner un poquito más de galleta por aquí y le voy a poner un poquito de chocolate rallado pero me he encontrado en la despensa que tenía estas lagrimitas de chocolate entonces bueno pues en lugar de rallar pongo esto pero ya sabéis que podéis poner el chocolate que tengáis en las casas o como os apetezca ya está el postre está terminado por ejemplo aquí en casa gustaría un poquito de miel pues tampoco le va mal un chorrito de miel porque va bien con el yogur y va bien con las fresas ya tengo aquí la miel esto va rápido entonces ahora miel de cangas del nacea buenísima aquí el primo josé rasca que nos la consigue y es muy buena bueno pues con esto estaría el plato digo el postre terminado pintaza super lucido y super bueno este es el primer plato de hoy entonces bueno es la crema que tenéis en el canal de puerros fumpera almendra y luego encima un poquito de avellana así bueno si queréis ponerle algo verde pues siempre le podéis poner un poquito de perejil por encima que le da un poquito de color tengo el perejil aquí de la huerta lo tengo seco en el microondas y picadito porque si lo secáis en el microondas luego nada con la mano se deshace entonces mira ya parece que le da otro tope bueno pues ya veis que que comida más sana hoy la cremita de puerros con pera y almendras y las avellanas por encima luego tengo un pequeño entrecot y luego ese postre tan maravilloso que os he hecho de fresas vamos a ver que seguro que os gusta mucho en casa y espero que sigáis cocinando conmigo chao besitos otra vez y y y y y Gracias por ver el video.